Lic. Nancy Lozano, ex-presidenta del Consejo Municipal de la Cruz Roja de Olanchito, hoy en importante rendición de cuentas durante su administración. Como dicen por ahí, profe Nancy, cuentas claras, amistades largas, ¿es así? Efectivamente, así estamos haciéndolo, ¿verdad? La institución nos instruye, nos capacita para que nosotros trabajemos con transparencia, pero sobre todo contándole a la gente a través de documentos, a través de documentos escritos en qué se invierte el dinero que se capta. Y eso es lo que hacemos año con año. Invitamos y damos invitaciones a los medios de comunicación, a todos, porque son nuestros amigos y porque han sido nuestros compañeros en esta gestión. Por tanto, nosotros muy agradecidos con Canal 23, con cada uno de los socios contribuyentes, para los cuales nosotros humildemente les extendimos ese reconocimiento, porque lo queremos expresar, ¿verdad? Y nos hubiera gustado que estuvieran todos los medios. Bueno, profe Nancy, en cuanto a lo que ustedes recolectan, por parte de las personas que colaboran o instituciones, ¿anualmente de cuánto estamos hablando? Bueno, el año pasado se recaudaron 89.000 lempiras, ¿verdad? Y eso es que no es lo bastante, porque la institución también a nivel nacional nos aporta, ¿verdad? Y, pero es muy importante que la banca ya esté creyendo más en lo que es Cruz Roja Hondureña. Por eso tenemos que darle rendición de cuenta de lo que hacemos. Vimos en su administración, y no es por quedar bien, pero sí vimos que Cruz Roja tuvo un realce con su llegada. ¿Se espera, profe Nancy, que la nueva directiva, encabezada por la profe Pati, pues siga con esos alineamientos y ese crecimiento de Cruz Roja Blanchito? Confiamos plenamente en nuestra compañera, que ya ella tiene muchos conocimientos en cuanto a la institución, ¿verdad? Porque ella forma parte del organismo de damas, tiene más de un año de estar con nosotros, entonces ella ya tiene lo básico. Por tanto, nosotros confiamos y que ella va a superar nuestra labor, porque sabemos que el don de servicio en ella es innato, ¿verdad? Es de familia, y confiamos que ella lo va a hacer muy bien. Muy esperanzadora es esta rendición de cuentas, ¿cómo le quiero decir? Lo estoy recibiendo con humildad, con responsabilidad, y con deseo de continuar esta labor que deja mi compañera, y que pueda crecer un poco más este Consejo Municipal de la Cruz Roja de Blanchito. ¿Se trabaja con transparencia, profe, según lo que brindado el día de hoy? Bueno, nosotros aún no tenemos el informe por escrito, y sí, lo que hemos podido ver, lo ha hecho muy bien la directiva saliente, entonces ese es un ejemplo que nosotros debemos de seguir y superar si está en nuestras manos. ¿Ha tratado, por fe, de hacer lo mismo o mejorar todo lo que se ha logrado por la Junta Directiva anterior? Claro que sí, esos son los retos de la vida, cada día ser mejor. El maestro enseña y el alumno mejora, ¿verdad? Entonces nosotros queremos servir, dar un servicio de calidad y cada día mejor, porque esta directiva que estamos conformando nos ha prometido muchas cosas, que juntos vamos a poder lograr si seguimos así, si el voluntariado nos colabora también, si el comercio nos ayuda. Así que les invitamos a todos a formar parte, inclusive a ustedes los invito a que vengan más seguido para que vean los avances de la misma. Desde la sede de la Cruz Roja, donde la Junta Directiva saliente ha rendido cuentas hoy con los aportes y colaboraciones que reciben diferentes instituciones, pues hoy se ha tratado de dar este informe con la intención de que la nueva Junta Directiva tenga una partida y un camino que seguir en los próximos años. Con las imágenes de José Fuentes, Armando Montoya, regresamos al control principal.